Buenos días, doctor Londoño. Buenos días a su equipo y a la audiencia. Gracias por la invitación. Profesor, usted es un gran economista, usted es un gran profesor universitario. Nos hemos ocupado suficientemente del costo que tiene este mes de paro y que tienen estas actividades que detienen la marcha del país, que amenazan a los productores, que le causan los problemas, que le causan a una ciudad como Cali, que tienen bloqueado el puerto más importante de Colombia, que es el de Buenaventura. ¿Eso está calculado en términos económicos, profesor? Sí, doctor Londoño, pero lo primero que quisiera aclararle y le ofrezco disculpas, pero lo voy a corregir. Esto no es un paro, esto es una toma guerrillera. Y es la toma guerrillera más masiva y más grande que ha visto el mundo, no Colombia, sino el mundo. Gracias por su corrección, tiene toda la razón, profesor. Y ahora le cuento, es que como estamos viviendo la segunda temporada de la pesca milagrosa, y entonces la economía está secuestrada. Hoy precisamente hay un informe muy completo que dice que la pérdida por producción no realizada hasta ahora se calcula en 11 billones de pesos. Y usted lo menciona, el suroccidente del país está completamente paralizado. Más del 60% de las empresas del Valle del Cauca y del Cauca están cerradas. Y eso, pues, todos los días produce no solo pérdidas en producción, pérdidas en PIB. Nadie va a creer que es que el PIB va a crecer 5%, como algunos pronósticos lo indican, sino que el PIB va a seguir cayendo y vamos siguiendo el camino de nuestros vecinos, que hoy tienen un PIB que ha caído 80% en los últimos 10 años. Pero es que la pérdida no es únicamente lo que se deja de producir, sino lo que se destruye, porque eso que se destruye es menor producción futura. Acuérdese, por favor, que es que el PIB del futuro se produce con el capital de hoy, se produce con el acervo de capital de hoy, con las empresas que hay hoy, con la infraestructura que hay hoy. Y hay un lamentable reporte de destrucción a través de 2.577 bloqueos criminales y de 1.998 marchas disque pacíficas. Pero es que bloquear es violencia, violar los derechos de los demás es violencia. Entonces, ninguna de estas marchas ha sido pacífica. Portafolio reporta hoy la destrucción de 400 establecimientos comerciales, de 120 edificios públicos y de 1.175 vehículos de servicio público y comercial. Entonces, recuerde usted que la construcción y el material de transporte son los que sirven para garantizar la producción del futuro y eso es lo que se está destruyendo. Entonces, no solo hay daño económico hoy, sino que hay el daño económico del futuro porque no vamos a lograr la reactivación ni el crecimiento. En cuanto a los efectos económicos en las variables económicas específicas, pues todos habremos sufrido en estos días un tema de desabastecimiento porque no solo no se produce, sino que los productos no están llegando a las ciudades. Y esto redunda, por si no se han dado cuenta, en que antes había descuentos permanentes. Entonces, uno abría el periódico y decía 40% de descuentos, 50% de descuentos, cuando la verdad es que esos precios ya descontados eran los precios verdaderos porque nadie regala su mercancía permanentemente. Y hoy ya no hay un solo descuento en ningún almacén, lo cual quiere decirme, perdonan, que la inflación real de los últimos dos meses ha sido 30 o 40% en muchísimas cosas, en alimentos, en confecciones, en electrodomésticos, en todo lo que ustedes quieran. El empleo, el empleo se ha destruido en forma masiva porque es que recuerden que cuando empezó la pandemia el gobierno estaba tratando de subsidiar la nómina y las primas y todo para que no hubiera destrucción del empleo, pero ese dinero ya se agotó y las empresas están paradas. Y ayer oía yo en una reunión de empresarios, he asistido a muchas en estos días donde varios manifestaban que a pesar de todo el esfuerzo ya estaban empezando a cerrar sus plantas y a despedir a sus empleados porque no hay trabajo y tampoco hay flujo de caja para pagar sus salarios. Y por último, antes de que entremos en el resto de la discusión, le cuento, en una de esas reuniones de empresarios, y son empresarios muy importantes, manifestaron que ellos se están sintiendo huérfanos, y huérfanos no solo porque sienten que la institucionalidad está siendo destruida y que no están recibiendo protección, sino que ni siquiera se sienten representados por sus gremios, porque los gremios también están callados, están pasivos, porque apenas están empezando a despertarse del golpe inicial. Es que el golpe inicial del paro fue como un mazazo, y como en las películas, toda Colombia quedó tendida en el piso inconsciente en un ratico, y ahora se está despertando, pero se está despertando viendo con horror que está maniatada y que la economía está secuestrada. Profesor, dieron el dato de cuál ha sido el impacto que ha tenido en la banca, la destrucción de cajeros automáticos, la destrucción de sucursales, el robo de los computadores, en fin, los daños físicos de los bancos. Con todo respeto, algo se de banca, hice una especie de maestría de 18 años en la Federación Latinoamericana de Bancos, y algo aprendí. El problema de los bancos no es el computador que se roban, ni el cajero automático que asaltan. El problema de los bancos se llama cartera. Profesor, los bancos han manifestado, porque el Banco Agrario, que es un banco extraordinario, manejado por un hombre extraordinario, ya dijo a los campesinos, les voy a dar plazo para pagar cuando demuestren, como es obvio que no han podido vender sus productos. Pero en los demás bancos, ¿alguien se está ocupando del tema de la cartera bancaria? Porque esos empresarios a los que usted se refiere, que están huérfanos, pues no van a tener con qué cumplir sus obligaciones. Y eso tiene un impacto sobre la cartera bancaria, y ahí sí, que Dios nos libre. Sí, señor. Es que, como bien lo dice usted, usted es un banquero muy experto, y usted sabe que la normatividad, que ya fue muy laxa durante el año pasado, con ocasión de la pandemia, obliga a que los bancos realicen como provisión, es decir, como gasto en su estado de resultados, cualquier morosidad en la cartera. Y eso hace que, en la medida en que la cartera se va deteriorando, los bancos contablemente vayan perdiendo patrimonio. Y la legislación colombiana, pero también la normatividad internacional de Basilea, obliga a que los bancos tengan un capital mínimo, y que si su capital desciende de ese punto, así sea contable, así las pérdidas no sean monetarias, pero así sí son contables, obliga a que los bancos sean capitalizados, porque si no entran en causal de liquidación, usted podrá llamar al señor superintendente financiero y al señor superintendente de Sociedades de Sirio, le aclararán más estos conceptos. Y el narcoterrorismo está jugando, no solo a que quiebra a las empresas del sector real por bloqueo, sino a que quiebra al sistema financiero porque entra en liquidación obligatoria, porque va perdiendo su patrimonio. Eso lo vimos a finales del siglo pasado, cuando después del ilegítimo gobierno del señor Santer, se quebraron todas las corporaciones de ahorro y vivienda, y las que sobrevivieron fue porque sus papás, los bancos los rescataron, porque la cartera hipotecaria se pudrió, pero muchas corporaciones de ahorro y vivienda simplemente desaparecieron, como con casa, como gran ahorrar, como ahorra más. Usted se acordará de ese lamentable episodio. Y estamos llegando poco a poco a que ya la laxitud de la superintendencia financiera en las normas contables, pues llega a su fin, porque la causa del deterioro de la cartera no va a ser una epidemia que está documentada, sino una crisis de empresas que van cerrando porque no pueden operar. Y eso ya al banquero, pues eso no, ni le importa ni lo afecta. ¿Al banquero ni le importa ni lo afecta que su cliente no le pague? No, no, digo, le importa y lo afecta, por supuesto, pero que la causal sea que no pudo abrir las puertas, eso no hace que el banquero por su libre voluntad deje de hacer provisiones en la cartera. Él tiene que hacerlas y punto. Y no hay argumento para no hacerlas. Claro, porque es una pérdida. El deudor se quedó sin capacidad de pago porque no puede operar. Es que entiéndanlo, entiéndanlo. Cuando se bloquea Buenaventura y no puede llegar al interior de Colombia, lo que se está importando, ¿cuántos son los empresarios que se quedan sin materia prima? ¿Cuántos son los empresarios que no pueden operar? Físicamente no pueden operar. Usted tiene el tema que a algunos les parece tan trivial, de los huevos o de los pollos. Eso es una industria gigantesca, gigantesca en Colombia, que ha sido levantada con una fuerza, con una energía, con una visión de futuro formidable. Y resulta que esas empresas se quedaron sin materia prima. No les puede llegar lo que necesitan para producir huevos y para producir las gallinas que dan los huevos. Sí, pero no solo esa, sino la industria metalmecánica. Mire, he oído casos de muchos empresarios en el norte del Cauca, porque recuerde que en el norte del Cauca fueron instaladas varias zonas industriales al amparo de alivios tributarios. Y todas esas empresas reciben sus insumos del puerto de Buenaventura. Y por Buenaventura entra gran parte del acero que esa industria metalmecánica procesa y no han recibido un solo rollo de acero en los últimos dos meses porque la carretera está bloqueada y el puerto no es que esté tan lejos. Lo que pasa es que el puerto no tiene acceso en este momento, está paralizado y ya muchas navieras del mundo han anunciado que no van a Buenaventura porque es que ni siquiera hay forma de descargar la mercancía porque las bodegas se llenaron y las únicas que hayas ocupadas son las que quemaron, incendiaron y saquearon la semana pasada sin que pasara absolutamente nada. Profesor Sergio Calderón, esto es una verdadera desventura. El país no ha vivido nunca en la historia algo similar. Perdóneme, perdóneme doctor Londoño, pero es que mire, hablamos es de cuánto vale el daño, pero es que nada nos sacamos con valorar el daño si nadie lo paga. La constitución política de Colombia, si todavía existe, establece la acción popular y la acción popular se supone que debían parar los derechos y especialmente los de libre competencia y los de derecho del consumidor y la acción popular establece que cuando un individuo o un grupo es afectado y en este momento pues hay millones de colombianos afectados, se puede interponer una acción popular que además debe ser un proceso relativamente expedito y puede ser dirigido contra personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Y entonces resulta que uno nada se saca con demandar contra un supuesto comité del paro que no tiene ni representación ni personería jurídica, pero uno sí lo puede hacer contra personas naturales como el señor Maltés de la CUT, el señor Morantes de la CTC, el señor Oyola de la CGT, el señor Belandia de FECODE y la señora Pedraza de los estudiantes que están siendo coordinados por el señor Iván Márquez. Entonces, si uno establece, si uno entabla una acción popular con un valor determinado y ellos saben que eso va a afectar sus bolsillos, le prometo que todos menos Márquez desisten del paro en tres minutos sabiendo que van a perder sus camionetas y sus apartamentos de lujo que tienen como líderes sindicales. Claro, pero en su lugar entonces se los invita a dialogar de igual a igual y se firma el acuerdo que se firmó en Buenaventura. Yo sigo esperando que eso sea apócrifo, que eso no sea verdad, que no es cierto que el gobierno del presidente Duque hubiera negociado con los bandidos que taponan a Buenaventura para permitir que durante seis horas puedan pasar vehículos de carga previa inspección de los autores del ilícito. Entonces la policía mira documentos y ellos miran la carga y ellos comprueban si esa carga puede seguir o no puede seguir. Yo creo que eso no es verdad, profesor. Me imagino que a usted lo alienta la misma esperanza. No, 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 no. Le repito, le repito y le concluyo en el tema económico. Esta es La Pesca Milagrosa 2. Recuerde que en La Pesca Milagrosa 1 el delincuente Henry Castellanos salía a la carretera y se llevaba a unas personas y luego o las mataba o quebraba a sus familias y eso produjo un rechazo muy grande y por eso todo el mundo salía a protestar. En cambio aquí los mismos pero sin fusiles y sin camuflados salen a la carretera sacan ahí sus sillitas para asolearse ponen unas piedras y secuestraron a la economía. La economía está secuestrada doctor Londoño. Aquí no hay paro económico aquí hay economía secuestrada y por lo tanto en este momento se urge una operación jaque para rescatarla a las buenas o una operación fénix así a la señora Bachelet y al señor Vivanco que ustedes nombraban ahorita antes de la entrevista se molesten porque pues ellos no pueden no tienen por qué estar aquí dando órdenes ni diciendo qué hacemos o no hacemos. Profesor Sergio Calderón momentos más dramáticos no se vivieron esperamos que aparezca el que ha sido el desaparecido el desaparecido de estas en últimas semanas el gobierno nacional que aparezca y que gobierne y que salve al país de semejante situación como la que usted ha descrito. Profesor Sergio Calderón secuestrada la economía ah secuestrada la economía esa esa visión suya es absolutamente correcta aquí hay una secuestra y a las buenas o a las malas hay que rescatarla a las buenas o a las malas hay que rescatarla porque es la supervivencia del país y es la supervivencia de su gente así de fácil hay que hacerla hay que hacerla Profesor Sergio Calderón muchas gracias por estar en la hora de la verdad gracias doctor Fernando un saludo gracias gracias